Quiero decirte que hoy me haces tanta, tanta falta Si el tiempo se acaba no puedo sentir, espero un milagro y no verte sufrir Me duele verte así, luchas bastante para vivir No cierres mis ojos, no te vayas de mí, no quiero verte partir Toma mis manos, ostente de mí, mira mis ojos, brillan por ti Quiero decirte que te quiero solo por última vez Que yo siempre te amaré Imaginarme que ya no estás aquí, me cuesta bastante dejar de ir Ya no verte junto a mí Tu sacia me duele no estarás aquí El cielo se vio solo para ti, solamente para ti Toma mis manos, ostente de mí, mira mis ojos, brillan por ti Quiero decirte que te quiero solo por última vez Que yo siempre te amaré Imaginarme que ya no estás aquí, me cuesta bastante dejar de ir Ya no verte junto a mí Ya no verte junto a mí Hola amigos, soy Cumbiaman Y te invito a suscribirte a Cumbiando el Mundo Dale like y comparte nuestros videos No olvides activar la campanita para seguir cumbiando el mundo Nos vemos en el próximo video Hasta la vista amigos Adiós 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 Adiós